Rusia vs Ucrania ¿Quiénes son los aliados de cada bando? Luego de varias semanas en la que las fuerzas rusas se desplegaban en las fronteras de Ucrania haciéndonos sospechar de un conflicto armado entre ambas naciones, la madrugada del 24 de febrero estalló lo que todos temíamos, ya que Vladimir Putin mandó a atacar a su vecino país en una operación militar especial, con el único fin de desmilitarizar y desnasificar la nación que, en su momento, fue parte de la Unión Soviética. Hasta el momento, medios internacionales ya han registrado decenas de muertos, tanto soldados como civiles ucranianos. Y se teme que una nueva tragedia vuelva a ocurrir, ya que se han registrado varios ataques cerca de la Central de Energía de Chernobyl, sitio del peor desastre nuclear en el mundo. Incluso, muchos ya consideran que este sería el inicio de una tercera guerra mundial, pues al igual que en las anteriores ocasiones, ambos países cuentan con aliados. ¿De quiénes se trata? Del lado de Rusia. Los países que le han dado la mano son Bielorrusia, debido a que tiene a la nación dirigida por Putin como un aliado comercial muy importante. Además, también se encuentra Kirguistán, miembro de la Unión Económica Euroasiática, así como Serbia, que apoya a Rusia desde que seguía siendo parte de Yugoslavia y enviaron soldados al conflicto de la península de Crimea. También están Kayikistán y Kazajistán, ambos aliados históricos de Rusia, mientras que el segundo, además, es miembro de la UE. Finalmente, está Armenia, también miembro de la UE y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una alianza militar que existe desde hace 30 años. Por su parte, del lado de Ucrania se encuentran los países que conforman la Organización del Tratado del Atlántico Norte, u OTAN, donde se encuentran Estados Unidos y la Unión Europea. Esta organización está conformada por Dinamarca, Estonia, Francia, Italia, Albania, Alemania, Croacia, España y otros países más. Sin embargo, aquellos que han declarado mantenerse al margen de estos pleitos son Hungría, Turquía y China, este último, pese a ser aliado de Rusia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!